Yo fue aquel que le dio a aquellos dos en el negocio y todo el mundo me vio Antes eramos pocos, ahora somos muchos desde que la banda parió Anda, anda, con un palo que los ablanda Y el miedo que tiene montado en la calle me engranda Me está tocando sin bajarme el carro Yo tengo unos rifles que no creen en la madre que los parió Y los cabrones que van detrás de yo guiándolo no creen en Dios Yo fue aquel que le dio a aquellos dos en el negocio y todo el mundo me vio Antes eramos pocos, ahora somos muchos desde que la perra parió Y la ganga anda con un palo que los ablanda Y el miedo que tiene sembrado en la calle me engranda Me meto a tus cantos sin bajarme el carro con que toda tu gente se expanda Que compro un pasaje y el día siguiente se muden pa' Nueva Zelanda Mamba, tengo dos 40 y las voy a usar ramba Y ya bailarme la bamba cuando bajé yo a reventarte montado con la samba Ya yo vendí, ya yo un decay Ya yo cogí el primer porque le di con dos perros en la carrera Y de frente a la casa la bailo pa' el quien A ellos les duele que nos pueden gastar todo lo que gastamos Les duele que somos nosotros los que las nuevas comandamos Andamos matando lechones con pandas y rifles en manos Matamos a cualquiera que rompa y se atreva a tocarme un hermano